¿Qué es el proceso interno? ¿Qué es el proceso interno de intentar un desprestigio social de estos cargos públicos, distorsionando, aprovechando el desconocimiento que tiene buena parte de la población sobre la financiación de los grupos políticos y sobre las asignaciones que reciben los políticos en las distintas instituciones, en este caso en el ayuntamiento? Y luego podemos hablar también de las razones profundas que hay detrás de esta apertura de expedientes. En primer lugar, decir que efectivamente el día 13 de abril ya se produce un consejo provincial que en el orden del día aparecía la propuesta para abrir expedientes a estos tres concejales, que finalmente quedó sobre la mesa. Ahí se produjeron unas situaciones polémicas con aquel famoso correo electrónico que envié, donde explicaba ya algunas cosas de qué es lo que estaba sucediendo en la provincia, que evidentemente no gustó. Pero en cualquier caso, el día 13 quedaba sobre la mesa este expediente con la excusa de que se viera en una asamblea informativa en Linares. No sé de qué se iba a informar en Linares cuando ya todo el mundo era consciente de lo que estaba sucediendo. Y cuando además algunos compañeros y compañeras se ven dedicados a una campaña de difamación en el entorno de Izquierda Unida y de determinados colectivos sociales contra las tres personas que estáis aquí. Y por tanto, ya había un cierto conocimiento de lo que estaba pasando. No, un cierto conocimiento no. El conocimiento por parte de una parte. A este Consejo Provincial del día 13 era un consejo abierto. Consejo abierto quiere decir que se permite que participe cualquier miembro de Izquierda Unida, aunque no pertenezca al Consejo Provincial. Esto es algo habitual, casi podría decir tradicional en esta organización, que es que los consejos provinciales, incluso cualquier órgano, si se me apura, sea abierto y que se pueda participar. Si voto, claro, con voz pero sin voto, aquellos que no sean miembros, se pueda participar y asistir a esta reunión, a estos consejos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Pues claro, a esta reunión del día 13 de abril asistieron bastantes compañeros y compañeras de Linares y de otras localidades de la provincia a pedir que no se nos abriese ese expediente y a pedir que apoyar, digamos, a Felipe, a Juana y a mí mismos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando la convocatoria para el día 31, que llega el 27 de mayo, donde se cita a los miembros del Consejo Provincial del 39 de mayo a las 19 horas en nuestra sede provincial. Uno es del día, pon, pon. Y el tercer punto, esta propuesta de apertura de expediente. Y se explica abajo en negrita. Se acordó en la pasada ejecutiva provincial del 17 de mayo que a este Consejo Provincial solo podrán asistir los miembros pertenecientes al mismo, con la única excepción de la coordinadora local de Jaén, que podrá asistir en calidad de invitada. Es decir, un consejo en el que se va a tratar el proceso asambleario de Izquierda Unida, las elecciones generales del 26J, no se permite la entrada más que a los miembros del Consejo Provincial. ¿Motivo? Evitar la asistencia de personas no miembros del Consejo Provincial para apoyar a estos concejales y pedir que quedara sobre la mesa este expediente. O sea, primera cuestión. Se abre el expediente o se aprueba el expediente con nocturnidad. Se reúnen 14 o 15 en Jaén, porque no creo que fuesen muchos más, y acuerdan abrir este expediente a los tres concejales. Así funcionamos los que luego decimos que no somos demócratas algunos. Bien, y ahora vamos a los cargos. Además, hay que decir también que el que os ha hablado ahora mismo es el que mayores cargos tiene en este expediente, porque no solo se habla de la cuestión de las asignaciones, sino de la cuestión de la cuenta del Grupo Municipal y de la liberación de Selena Robles. Bien, en primer lugar, la cuestión de las asignaciones. Dicen los compañeros que se da una información que yo no sé en qué distorsión se ha podido producir a la hora de transmitirlo, o es que se dijo así realmente, o que es lo que sucede, porque se dice que las asignaciones que los concejales tienen que recibir como miembro de la corporación, asignaciones propias, nominales, a los concejales deben ser ingresados en la cuenta provincial. Eso es falso, eso es falso, no se puede, porque además sería ilegal, no se puede obligar a una persona a ingresar en una cuenta distinta a la suya propia a esos ingresos. Otra cosa es lo que esa persona pueda hacer, pueda donar, ese cargo público pueda donar a la organización, pero tenga que donarlo desde su propia cuenta y desde su propia voluntad. Ahora, aquí en los estatutos se dice del total de las asignaciones netas percibidas por un cargo público, salario, indemnizaciones, dieta, ahí se refiere a las indemnizaciones, es de lo que estamos hablando porque tienen ese concepto, son indemnizaciones las asignaciones, el dinero que se recibe por las asignaciones en el ayuntamiento no es un salario, no se considera un salario, tiene ese carácter de indemnización por asistencia a comisiones y a plenos, y por tanto no cotiza, pero sí, obviamente está fiscalizado por hacienda. O sea, es un dinero que está perfectamente controlado y perfectamente fiscalizado. Y lo que dice el estatuto, el estatuto es que, pues claro, aquí hay una expresión que a mí me hace mucha gracia, que están utilizando, dice que están reteniendo el dinero en sus cuentas. No se atreven a decir, a dar un paso más allá, porque claro, ya podríamos estar entrando en otro terreno, en el terreno de la calumnia, en el terreno de la injuria. Entonces, se quedan en lo de retención en su propia cuenta las cantidades. Y qué es lo que dice el estatuto, dice que del total de las asignaciones netas percibidas, estos retendrán en su propia cuenta las cantidades acordadas por el Consejo Andaluz, debiendo ingresar la cantidad restante en concepto de donación a las cuentas de donaciones de izquierda unida indicadas por la Administración Provincial de Andaluz. O sea, aquí en ningún caso se especifica que las indemnizaciones tengan que entregarse a la Dirección Provincial en su totalidad. Los estatutos no dicen eso. Por tanto, primera falsedad. Y segunda falsedad, cuando se nos acusa de no querer donar nada, y se dice en el expediente, y se dijo en la rueda de prensa, en la apertura de expediente, se dice que se había roto el proceso de diálogo. Que después de tener no sé cuántas reuniones, se había roto el proceso de diálogo entre la Dirección Provincial y el Estado de la Concejal. Cuando, después de la reunión que se produce en Baeza, con el coordinador provincial y el responsable provincial de organización, en la que se nos pide que hagamos una propuesta para solucionar la cuestión, la propuesta que yo hago es que, debido a la situación cambiante que se había producido en la siguiente corporación, al entrar a esta corporación, no ya por las situaciones personales de los concejales, sino incluso por la forma en la que se estaban percibiendo en la corporación anterior las asignaciones, que no causaban ningún perjuicio económico a los concejales, yo pedía que se nos permitiera, y eso todavía está en la carta ahí, se nos permitiera esperar a hacer la declaración de la renta, porque ese dinero lo tenemos que declarar nosotros, no lo declarar a la organización, lo declaramos nosotros, para, a partir de ahí, saber en qué cantidades nos era, pues podíamos donar a la organización, porque nosotros no nos negábamos a donar dinero a la organización, dinero que, repito, es nominalmente de los propios concejales, y legalmente solo, de los propios concejales. Decía la carta que se esperase a esa declaración de la renta, estamos hablando de que la declaración de la renta termina el 30 de junio, y no hablamos de un expediente un mes antes. No se podía esperar, no se podía esperar, había que amenazar, había que presionar, en lugar de decir, bueno, vamos a esperar a la situación de estos compañeros, y a partir de ahí, no, ellos, tenéis que entregarlo todo, y luego ya ajustaremos cuentas. Me parece, eso me parece, desde luego, me parece una posición leonina por parte de la dirección provincia. Esto es por lo que se refiere a la cuestión de la legislación, insisto, no hubo una ruptura del diálogo, si luego fue unilateral, porque había una propuesta de esperar a la declaración de la renta, por parte de los tres concejales, por escrito, que se presentó por escrito, y no es, porque además no puede ser, porque vamos, a no ser que estamos en una sexta religiosa, no creo que se le pueda obligar a una persona a donar todo lo que percibe por una labor. Aparte de que yo le pregunto a la gente, a cualquiera, a cualquiera de ustedes, a cualquier persona que va a ser por la calle, si, ¿cómo se llama estar percibiendo un dinero por un trabajo y no percibirlo para que lo perciba otro? ¿Cómo se llama eso? Segunda cuestión, la cuestión de la cuenta del grupo. Efectivamente, yo hago un cambio perfectamente lícito, porque esa cuenta sí va, ustedes recordarán, ustedes sabrán que ya tienen conocimiento más o menos de cómo funciona la política en Linares, ustedes sabrán que, aparte de esas asignaciones personales de los concejales, los grupos políticos reciben una subvención municipal, que se establece, que se acuerda entre los distintos grupos políticos, que tienen un componente fijo, un componente variable, un componente fijo, es decir, cada grupo recibe X, más X por concejal que tenga, de manera que haya una proporción justa, en función también de la representación que cada partido ostenta, y, por tanto, de las necesidades. La ley de bases de las administraciones locales del año 85 todavía vigente, y que se ha modificado, ni se sabe cuántas veces, pero en este punto nunca se ha modificado, dice que ese dinero es para el mantenimiento de los grupos políticos. Eso es lo que dice. financiar un partido político a partir de esas subvenciones, según la ley, no, según esta ley, no, hay una ley posterior de financiación de partidos políticos que dice que sí, por tanto, hay una contradicción, y aprovecho para decir una cosa interesante, de estas cosas que uno aprende en la política, además, es un tema que puede parecer un poco arduo, pero es entretenido, es interesante y entretenido, que es el de cuál es la situación de la financiación de los partidos políticos en España, la falta de claridad y la falta de transparencia, permitida por la ley, curiosamente, permitida por la ley, porque hay una contradicción legal entre estas dos leyes, y el problema es cuál prevalece. Bien, eso, digamos, como introducción. Es, se puede obligar legalmente, y esto lo digo, independientemente de lo que debo al estatuto, a que el dinero de esa subvención, el portavoz del grupo municipal, tenga que enviarlo, o transferirlo directamente a la cuenta del provincial, sin mayores explicaciones, sin mayores apuntes bancarios. Pregunto, porque yo tengo ya muy serias dudas sobre esto. Pero yo mando un correo electrónico también, al responsable provincial de finanzas, que es uno de los compañeros que dio la rueda de prensa el pasado martes, yo mando un correo en el que le aviso de que haya cambiado la cuenta del grupo, porque no es de recibo que la cuenta del grupo esté controlada, no por el portavoz, y por la mayoría de los miembros del grupo, sino por incluso una persona que ni siquiera está en el grupo municipal, que ni siquiera es concejal del grupo municipal. Le aviso de que cambio el número de cuenta y le doy ese motivo a entre otros. Después se me combina a volver a la cuenta anterior, a seguir el tema de las asistencias. Y yo también respondo con una carta del 26 de abril, en respuesta a tu escrito, en este caso al responsable provincial de organización, y donde con respecto a la cuenta, en cualquier caso considero como mínimo sorprendente que el Consejo Provincial pueda adoptar un acuerdo sobre cuál debe ser la cuenta corriente del grupo municipal, que tiene una cuenta corriente propia con su propio CIF, porque así lo establece la ley. Sería completamente ilegal que el dinero fuese directamente a una cuenta del partido político, sería una financiación ilegal. Por eso, cuando cambió la ley, todos los grupos políticos municipales de España tienen un CIF propio. Y ese es un dinero que tiene que ser para el mantenimiento del grupo y cuyo responsable es el portavoz, pero subsidiaria, perdón, solidariamente todos los concejales del grupo, todos los miembros del grupo. En cualquier caso, considero como mínimo sorprendente que el Consejo Provincial pueda adoptar un acuerdo sobre cuál debe ser la cuenta corriente de un grupo municipal determinado. Corresponde al grupo municipal y en última instancia al portavoz la fiscalización y el control del dinero proveniente de la subvención al grupo, cuya finalidad es el mantenimiento de los mismos como se desprende de los artículos 27 y 73,3 del ROC, bueno, de la ley de base de administración local de los años 85. Como digo, vigente, que todavía, bueno, que está vigente y que nunca se ha modificado nada a este respecto. Y convendrá conmigo en que es un tanto irregular que el responsable de la provincia de finanzas sea que controle la cuenta de un grupo municipal determinado y que se me avise, que se me diga si eso sucede en alguna otra población de la provincia de España. Obviamente, ahí no se me ha contestado a esto. Por tanto, le digo también que volver a la situación anterior supondría para mí pasar a una situación irregular e irresponsable por mi parte. Por tanto, la situación con respecto a la cuenta bancaria, porque también en la carta, en el primer correo que yo le mandaba al responsable de la provincia, le decía que no había problema en que ese dinero pudiese ser utilizado para actividades en, digamos, en general del partido siempre y cuando estuviera expresamente justificado mediante factura o recibo. se combina a volver a la situación anterior y a que el control de las cuentas a nivel provincial, pues, dije bastante que desea en este sentido. Y, por último, la tercera cuestión que se me aportó el expediente ahora que se dice que automáticamente se cerrará el expediente o se archivará el expediente si aceptamos dar todo el dinero y en mi caso cambiar otro número de cuentas y restablecer la situación de Serena Roble, de la coordinadora, puedo decir lo siguiente. Se me acusa de una actitud antidemocrática y, además, había una cosa curiosa que se decía al principio de la rueda de prensa, creo, en Linares no hay ningún problema político. Claro, eso viene de donde viene, todo sabe de donde viene, del que no sale la foto y da la orden y da el discurso, que todos sabemos que es. Sí, había un problema político. Desde 2011 hay un problema político. No un problema político ideológico, no un problema político programático, pero hay un problema organizativo que es político y es que en esta organización por narices tiene que liberarse Selena Roble. Ese es el problema político que había. Y lo digo porque lo he dicho en otros sitios y se lo he dicho a otras personas, a la cara. Ese es el problema de Linares y ese es siempre el problema de Linares desde 2011. Digo desde 2011, en el 2007 había otra situación. Desde 2011, en el que se pide, el portavoz que se presenta, el que da la cara, al que ponen porque le interesa poner, pide que liberado, incluso llegamos a pedir, acordado ayer de la situación en el pleno, incluso, ¿por qué no? Que hubiese estado liberado de Izquierda Unida. No, o sea, para que hubiese dos personas trabajando en Izquierda Unida, que teníamos tres, que habíamos roto la mayoría de salud. que teníamos un pedazo de concejal que era José Luis Rodríguez, que tuvo que irse porque estaba en el paro y no recibía nada. Y yo pedí la liberación mía y de José Luis. Pero yo no necesitaba una liberación patria, yo no necesito vivir de la política, que tiene mi trabajo, pero yo quería la liberación para poder dedicarme, porque yo era el portavoz, porque yo era el que me había presentado. Y los carteles, el que se le era yo y el que da la cara después es yo. En mí me mandan a mi trabajo y había que liberar a la otra compañera por narices. Y nada, solo un liberado y se le irá el rollo. Lo aceptamos, lo aceptamos. Porque decidió el consejo local, que tenía mayoría, lo aceptamos. 2015, vuelvo a pedir la liberación. Subimos concejal más, subimos a cuatro, no, liberación no. Pido que se vea en la asamblea, que decidan todos los militantes de Izquierda Unida quién va a ser la persona liberada. No se admite por el consejo local. No se admite. Tenemos que retirarla, retiramos la propuesta para evitar en ese momento un mayor conflicto y hacer más daño. No se admite. Otra vez sería el rollo liberado. Y luego, la compañera Serena Robles, cuando se le pone la situación con respecto al tema de las asignaciones, a lo que se dedica es a votar a favor de que se no haga un expediente social. ese era el problema político que existía, que existía en Linares en los últimos tiempos. Que lamentablemente no hemos estado presentando o me he estado presentando o me han utilizado para que me presentara, para que esta persona estuviera liberada y para coger la subvención. eso es lo que ha estado pasando en Linares en estos años y esto es lo que ahora mismo ha dejado de pasar. La situación es, como digo, un expediente interno donde nosotros nos defenderemos, presentaremos nuestras delegaciones porque, como he dicho reiteradamente, nosotros no nos vamos a ir de Izquierda Unida voluntariamente. nosotros no somos los de Ciudadanos ni somos tráfugas. Nosotros nos presentamos por Izquierda Unida y seguimos siendo de Izquierda Unida y yo creo que está perfectamente claro y como se ve hoy en el Pleno y como se está viendo constantemente que seguimos defendiendo las posiciones de Izquierda Unida. Yo creo que ya se vio claro y que votamos lo que consideramos que tenemos que votar y que votamos unas veces con uno, unas veces con otro y otras veces por unanimidad. Y no nos vamos a ir. Por eso esos avisos a navegantes esos avisos a navegantes como si ya no estuviéramos en el grupo municipal, como si fuésemos tráfugas. Esos avisos a navegantes que se los ahorren. No tienen que dar ningún aviso a navegantes que por cierto creo que están preocupadísimos el resto de grupos políticos por esa expresión que se utilizó. Avisos a navegantes. No se puede ser tan ridículo. Avisos a navegantes. Somos los representantes de Izquierda Unida que nos presentamos. Y somos la mayoría del grupo municipal. Si resulta que hay una persona que además pública notoriamente pues vota dos veces en contra. Y luego habla de rabietas. ¿Quién tiene rabietas? ¿Quién tiene rabietas? Y no sé si me dejo algo. Lo que quería decir es que me parece un despropósito y una injusticia que se nos abra este expediente. Como digo, que nos vamos a defender y nos vamos a defender hasta donde haya que defendernos. Vamos a seguir el proceso interno hasta el final y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Sebastián Martínez como portavoz del grupo no ha hecho nada ilegal en ninguna de sus actuaciones y eso lo saben ellos. Ni mis compañeros Juana Cruz y Felipe Padilla. Lo único que pueden hacer es sacarnos un expediente abrir un expediente y publicitarlo para desprestigarnos para que la gente piense que aquí se está haciendo algo que no sé qué que estará claro, son todos iguales no sé qué, no sé cuánto y todas estas cosas que aparecen. Cuando lo único que estamos haciendo son defender nuestros derechos como cargos públicos elegidos por la ciudadanía de Linares. Y eso sí, no va a hilar el agua a quien no se va nunca y a quien siempre tiene que estar detrás de las decisiones y si no está pues ya resulta que la hemos fastidido. Y Seba ha dicho una cosa que la veo muy importante. Ha dicho que Selena Robles es la liberada a nivel local por eso desde que yo me acuerde. Pero es que no acaba ahí la cosa. En esta organización los liberados provinciales que dependen en un alto porcentaje de los ingresos de Linares son siempre las mismas personas. Con nombre y apellido las mismas personas. Aquí no hay renovación en la liberación. Aquí cuando se entra en política en esta organización digo en Jaén pues son los mismos liberados para una eternidad. Dicho de otra forma que no le han dado un palo al agua en su vida. Como decimos los sindicalistas de Apolo de toda la vida. Los sindicalistas como yo que he estado en el tajo defendiendo los derechos de los trabajadores. Hay otro tipo de sindicalistas que todos sabemos. Bien. Dicho esto decir que yo soy sindicalista desde toda la vida y me conocéis. Me conocéis todos Linares como sindicalista. Y me cuesta mucho trabajo en tantas ocasiones como he defendido los derechos laborales de los trabajadores me cuesta mucho trabajo de un dinero que yo recibo como consecuencia de un... ellos dicen que no es un trabajo. Bueno, pues de un servicio que yo hago a la ciudadanía que hago al ayuntamiento yo recibo ese dinero como contrapartida a ese servicio que hago pues me cuesta mucho trabajo que yo ese dinero que es mío que viene ha dicho Sebastián que es nominal que viene a mi cuenta que yo lo tenga que entregar a una persona que entra a las 10 o a las 11 de la mañana a trabajar sale a la 1 y si te vi no me acuerdo. Me cuesta muchísimo trabajo como sindicalista que soy porque el dinero de los trabajadores es el que se gana el que genera su propio trabajo entonces me cuesta mucho trabajo Seba ha apuntado antes una cosa que es importante a ver qué piensa la gente de que yo trabaje para que otra persona cobre mi rendimiento y mi mi aportación económica que le den como consecuencia de ese trabajo entonces eso pues es una de las cosas importantes de esta cosa yo tengo pocas cosas más que añadir yo simplemente no estoy a la calor de otros grupos políticos para ingresar en sus filas porque soy comunista desde toda la vida mi ideología es comunista entonces yo no estoy a la calor de ningún partido político a mí no me tienen que avisar ningún navegante ni nadie de que tengo que estar en no sé qué porque bueno porque algún lumbrera le haya dicho que diga eso yo soy comunista y voy a seguir siendo comunista toda mi vida independientemente de que me puedan echar de esta organización o no echar que eso ya se verá la próxima vez que veáis a la señora Roble y al señor Rodríguez le hagáis unas cuantas preguntas a ver si vosotros tenéis la suerte de que os contesten ya que a mí todavía no me han contestado a la mayoría de ellas y las que me han contestado pues simplemente han sido darle vuelta al asunto sin llegar a claras lo primero que le van a preguntar es donde están los libros de cuentas tanto del local como del provincial y digo esto porque ya que me exigen que done la cantidad que yo estoy está llegando a mi cuenta por parte del ayuntamiento por el trabajo aunque ellos digan que no es un trabajo que se le está haciendo al ayuntamiento como concejales y a la ciudadanía en general pues yo tengo que saber dónde va mi dinero ¿no? qué se está haciendo con mi dinero entonces yo exijo que se me enseñe el libro de cuentas desde el mes de septiembre que tenemos uno de los consejos locales por cierto está recogido en acta y todavía nueve meses después un parto muy largo pero que no ha llegado a término todavía no sé nada o sea si ustedes tienen a bien preguntarle dónde está el libro de cuentas a ver si le pueden contestar a ustedes luego otra pregunta si el dinero no recibimos nosotros puesto que es nuestro ¿por qué es nuestro? porque viene a nuestra cuenta a no ser que el ayuntamiento esté prevaricando y no lo hemos enterado el dinero no lo ingresa el ayuntamiento lo tenemos que declarar nosotros Hacienda ¿verdad? tenemos un perjuicio económico además de la merma que tenemos en algunos derechos si algunos de nosotros quisiéramos solicitar por ejemplo ayuda familiar porque no tenemos una situación muy desahogada a pesar de lo que intentan hacer entender o por ejemplo pues tenemos hijos que necesitan becas y si estamos curando un dinero aunque no lo estemos recibiendo nosotros que nos tengamos que donar ese dinero también mermaría en nuestras cuentas ¿no? entonces yo creo que no debería de ser una merma una carga mejor dicho económica el que una persona haga política porque entonces solamente harían política a los ricos y yo me voy a ir a otro artículo más al 94 al régimen económico de los cargos públicos dice que la actividad pública no suponga ni un enriquecimiento ni una merma en su ingreso mire usted lo que nosotros recibimos por asistir a los plenos y a las comisiones les aseguro que no nos vamos a enriquecer pero si no lo cobramos sí que vamos a mermar porque vamos a tener que pagar a Hacienda por esas cantidades claro nosotros planteamos eso la primera vez y nos dicen que no nos preocupemos como ha dicho Sebastián que nosotros donamos y luego ya ellos nos darán lo que buenamente bueno pues ahí viene otra pregunta esa cantidad económica que nos darían ellos como se fiscaliza también tenemos que declarar esa cantidad que nos darían después y otra pregunta muy interesante ¿lo declararía la organización? y en concepto de qué se anotarían esas cargas que nos darían a nosotros en los libros de cuentas porque miren ustedes yo no quiero cometer ningún delito pero no sé por qué me da que si hago eso eso sí es verdad que no es legal y una pregunta súper interesante pregunten cuántos años lleva liberada la señora Robles pregúntenselo le voy a leer otro estatuto perdón otro capítulo de los estatutos el principio de limitación de la permanencia de los cargos públicos y organismos dice que se establece un mecanismo de la limitación de permanencia de los cargos como un instrumento para evitar la profesionalización la pérdida del impulso la dependencia económica y la burocratización política así como para posibilitar la renovación personal la incorporación de nuevos valores el incremento del compromiso de más personas de más personas y usted aquí mucha gente está buscando simple y llanamente una jubilación muy cómoda y es lo que le ha pasado a la señora Robles y voy a hablar de manera coloquial pues se le ha quitado el chupete y la persona que tiene la rabieta ahora mismo no es este grupo político sino la señora Robles si es que hay que ser así de claro mire usted yo y el otro día una sarta de barbaridades por no decir otra palabra en la rueda de prensa que dieron el señor Rodríguez y la señora Robles que no salía de mi asombro porque yo soy un y no puedo cometer muchos errores pero que dos personas que llevan tanto tiempo digan las barbaridades que dijeron no sé si es que van a tener que empezar a leer un poquito a estudiar pero donde dicen los estatutos que el ingreso de los cargos públicos son provinciales porque eso lo dijo la señora Robles ¿dónde está eso? vamos es que por más que he leído los estatutos he leído y releído a lo mejor es que no sé estudiar no sé leer pero vamos y ahora le van a preguntar ¿qué pasó? en la última asamblea local que se hizo dando cuenta de nuestro tema ¿cuánta gente no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo ellos? ¿cuánta gente se levantó y les dijeron que lo que estaban haciendo era una barbaridad y hay una injusticia con los compañeros tiene que ver a lo mejor eso con el último consejo provincial que se hizo en Jaén del que ha hablado el compañero que se hizo a puerta cerrada para que no asistiera ninguno ni nadie y que no asistiesen como ellos llaman nuestros palmeros que es que hay que tener vamos a llamarle respeto y educación a la gente que es de Izquierda Unida que tiene quizás más valores y más sentimientos democráticos comunistas y de Izquierda que muchos de los que se dan golpes en el pecho vamos a intentarnos faltar más el respeto y por último yo también mira yo sí voy a avisar en adelante yo no voy a consentir ni una sola calumnia quien me conoce sabe quién soy y cómo soy y saben hasta dónde puedo llegar y la ley además en esto me va a parar aquí están haciendo un juego muy peligroso dice dice el refrán calumnia que algo queda y eso es lo que están jugando pero claro aquí no no todo vale nos vamos a consentir las barbaridades que se están diciendo van a tener que demostrarlo pero todo y vamos a seguir trabajando por la gente que nos votó por la gente que no nos votó y por Linares en general pero con la misma de la misma manera y con la misma fuerza que lo hemos hecho hasta ahora creo que ayer en el pleno se demostró como ha dicho el compañero quien estaba sacando la cara de izquierda unidad y quien una vez más sacó los pies del plato tres veces consecutivas y luego se extraña de que se le quiten comisiones mire usted a nosotros es que nos den más comisiones les puedo garantizar que no nos ha venido ni chispa de bien porque obviamente hemos aumentado en comisiones y vamos a tener mucho más trabajo pero no nos pesa nos gusta trabajar yo estoy las horas que haga falta ustedes me conocen saben dónde estoy cuándo estoy y las veces que me ven por ahí si es necesario me multiplico lo que haga falta porque para eso estoy para eso me han puesto no me pesa pero ahora ya la última pregunta para terminar si estamos cometiendo un delito que hacen que no están en la calle Pontón poniéndonos una denuncia conmigo 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 Gracias por ver el video.